¡Hola chicas! Comenzamos con esta sombra que es de Lure y voy a utilizar el color del medio. Es un café bien oscuro y bueno, ustedes pueden ver, no tengo nada de base ni nada en mi rostro, solamente lo único que he puesto ha sido mi primer y mi hidratante primero. Vamos a poner este color marrón aquí y vamos a hacer esto para que nuestro ojo se vea grande. Vamos a hacerlo en una forma circular y suavemente lo voy a estar difuminando. Voy a estar utilizando una sombra negra, voy a utilizar la paleta de Too Faced y voy a aplicarlo aquí en las esquinas para marcar profundidad, solamente en este espacio. Ahora vuelvo con la misma sombra, con la primera y voy a difuminar este color. Lo voy a solamente levantar un poquito nada más y a la misma vez lo voy a ir difuminando. Ahora voy a estar utilizando este trillo también de Lure y voy a tomar el color del centro, que es un color gris. Ok, vamos a poner este color aquí. Lo voy a poner a toquecitos. Ahora voy a utilizar este color de acá, un color naranja. Bueno, vamos ahora a poner este color naranja de la paleta de Too Faced y vamos a aplicarlo aquí para poder difuminar un poco. Ahora voy a tomar un color crema y lo vamos a aplicar debajo del hueso de la ceja. Suavemente nada más lo vamos a difuminar. Como delineador voy a estar utilizando este labial de la Splash y se llama Gullish. Gullish, algo así. Vamos a poner un poquito en la mano o en algún recipiente. Y voy a comenzar a delinear. Bueno, ahora sí tenemos el delineado. Ahora voy a pasar máscara. Bueno, chicas, las pestañas que voy a estar utilizando son estas de Deep Makeup. Esta es una de mis favoritas también. Y bueno, vamos a ponerle pegamento. Bueno, como yo quiero hacerlo diferente, yo lo voy a poner... Perdón, que casi me atoro. Le voy a poner este brillo y con este pegamento para que no se me vaya a caer el brillito. Así que primero voy a aplicar este de aquí y luego ya comenzamos con el brillo. Encima. Tampoco no quiero llenarlo con bastante brillo, solamente un poquito. Aquí le vamos a poner los brillitos. Voy a tomar este jumbo y lo voy a aplicar aquí abajo para poner una sombra. Igual lo hacemos acá. Ahora voy a tomar la sombra naranja de Too Faced y lo voy a ubicar aquí encima. Ok, para que pigmente. Lo voy a aplicar y a la misma vez lo voy a difuminar. Ahora voy a utilizar una sombra marrón oscura y lo voy a ubicar un poco más adentro. Para que las pestañas se vean un poco más llamativas. Ahora en la grima voy a utilizar este rosa clarito. Antes de eso voy a volver a utilizar el jumbo blanco para que no se nos vaya a caer tan rápido. Igual acá. Solamente a toquecitos ponemos el color. Ahora vamos a poner la sombra. Máscara y vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Con la sombra que hemos puesto va a hacer que se vea un poco más marcado. Y van a resaltar más. Ahí se ve la diferencia. Esa era la diferencia de algunos pestañones. Bueno, se ve más grande el ojo creo. Ahí está. Bueno, voy a estar utilizando en los labios el mismo color que puse en el delineado. Voy a utilizar este. Pero la diferencia de esta vez va a ser que le voy a poner gloss. Ahí me pica. Ok. Bueno chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Con el delineado un poco rosita, algo nude. Y bueno, el labial es igual. Solamente que a la hora de que le aplique brillo, tiene muy parecido al labial con gloss. Espérenme que se me ha puesto un pelito. Y bueno, espero que les guste. Ya saben que pueden hacer sus peticiones aquí abajo. Y bueno, ustedes le pueden cambiar incluso el color de la sea del labial y del delineado. Lo pueden combinar o cambiar la tonalidad si es que gustan. Y bueno, ha sido mi look del día de hoy. Y bueno, este no es ningún collar. Solamente es una tirita que tenía por ahí. Y bueno, nos vemos hasta la próxima chicas. Gracias por verme. Espero que les haya gustado este look de hoy. Y bueno, ya sabes que puedes suscribirte al canal. Puedes dejar tu comentario. Y bueno, no te olvides. Bye, bye. Chau.